Bienvenido a mi fiverr gig. Si necesitas un tutorial de screencast con una voz de español para tu sitio web, estás en el lugar correcto. Por favor vea la siguiente demo en español. Bienvenido y gracias por elegir a mi gig, a través de lo cual recibirás un video tutorial de 40 segundos en el cual voy a mostrar y navegar por tu sitio web según tus instrucciones. También puedo añadir música de fondo, logotipo o texto por 5 dólares adicionales cada uno para atraer a tus usuarios con el mejor video screencast tutorial aquí en fiverr.com. No pierdas tiempo. ¡Contáctame ahora!